bueno mire mi amigo nos encontramos acá en este sector acá andamos con camulio nos encontramos con don julián ahí que nos nos regaló nances va cargado de nances bueno don julián vive acá él solo 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 va don julián cuénteme don julián miro que no tiene esposa acá vive solo solo yo solito vivo y es raro que la gente me visite aquí y yo tengo familia aquí a los alrededores pero nadie me visita no lo visitan si ha perdido ese amor de familia yo me congrego ahí me dan ayuda ahí en el templo donde yo me congrego se congregan en alguna iglesia don Julián? si me congrego iglesia filadelse ahí en la cubana oiga don julián aquí usted solo cuida nada más? solo me han dado la casita aquí que me la iban a votar pero me la dieron para porque yo me iba a ir ajá a caminar porque así como estoy enfermo nadie me da trabajo ni nadie que enfermedad tiene usted don julián? parálisis tiene tiene le pegó parálisis? me pegó parálisis y me he quedado de aquí para abajo inecto usted no 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 tengo penitas levanto los pies para caminar no hombre cuántos años tiene usted don julián? tengo 70 70 años 70 años miren de don don julián vive acá cerca donde donde la abuela cleta y nos pidió pues de que de que hiciéramos este vídeo para ver si alguna persona alguna persona de buen corazón que le pueda colaborar con con que que si hay alguna persona que le quiera colaborar con que le gustaría usted que le colaborarán lo que tengan voluntad comidita alguna persona que me eche la mano con lo que sea comida con dinero con lo que sea porque yo tengo como 15 años o 16 de haber olvidado mis vicios y yo solo es para la comida ajá tengo la maseca y tengo la sal que solo sale que come don julián acá solo no nada nada si yo solo maseca no le digo y sal usted hace las tortillas? yo las hago las tortillas ahí no el hombre no ha agotado la casita porque le da lástima que yo ande rodando ahí verdad y no quería irme a morir a otro lado quería morirme aquí cerca te quiere quedar aquí en aquí pasa gente y de repente puede llegar a ver porque de repente me muero y puede llegar a ver el otro día me golpeé me iba a bañarme allá al río ajá y me caí y casi me quiebro de las manos se golpeó el pie los dos pies tengo descompuesto en serio aquí también ahí está el raspón y el otro pie aquí golpeado viera que viera la columna como se golpea no hombre entonces miren si hay alguna persona que quiera echarle la mano acá a don como me dijo don julián a don julián pues puede hacerlo que pues acá estamos nosotros para para eso el perro lo tiene amarrado porque es bravo es bravo ese perro es bravo miren por eso lo tiene amarrado para que no vaya a morder a genito vas genito entonces pues hacemos esto para que para que hay personas que tengan conciencia ahí pues puedan puedan si fuera que tuvieran de buen corazón y me echaran una ayudadita pues yo les agradecería yo pagarle no le voy a pagar pero el que está arriba le va a pagar así es don julián y bueno me está diciendo que la familia no lo visita no yo no tengo nadie aquí quien me visita hijos alguna vez si yo tengo un hijo ahí tengo nietos ya hombres y aquí a mi nadie me visita nadie 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 no habrán problemas ahí don julián porque es que hay personas que a veces cuando uno lo graba aparece la familia y dicen no no ellos no no se se meten a arroyo entonces pues no eso si no eso no porque a mi me han ayudado bastante gente aquí más bien él me ha traído las ayudas que me mandan ajá pero solamente allá de vez en cuando ajá por medio de videos nunca ha salido don julián no nunca nunca primera vez primera vez bueno a ver entonces a ver que que sucede y si alguna persona que quiera mandarle unas comiditas o mandarle dinero en efectivo pues que lo puede hacer una persona que porque a veces le mandan una comida y a mi me trajeron una provisión el otro día ajá de ahí del lado de Sonaguera ah si me trajeron una provisión pero hay cosas que no le gustan a uno ajá y entonces pero hay quien le guste yo las he regalado ajá las he regalado a gente que necesito también igual a ellos ajá no está bueno que compartir va si de eso se trata a veces yo por eso le digo y le vuelvo a repetir que que si dinero así compre las cositas uno y comida si el que tenga voluntad lo que sea yo le recibo yo le recibo bueno entonces por eso estamos haciendo este video para para pues a ver si alguna persona que que quiera colaborar tiene sus perritos también don julián él tiene la mancuernita tengo cuatro que dos son son del monte pero como yo enfermo y como esa esa y la ah son son buenos para para cazar y eso yo los conseguí que andaba la perra así y entonces fui a traer un perro ahí que me lo prestaron ajá y de eso me ha quedado que tuvo seis la perra no hombre cuántos machos un machito y diez hembritas ah solo los dos tienen nomás ahí solo los dos ah de los pequeños pero los regaló si o sea que el dueño del perro se llevó los y se me murieron dos ah ya 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 ahí está el dueño del perro aquí pequeñito le vino tres y lo vendió ah lo vendió 1500 lo vendió no es que son caros perritos mira que son de raza son de raza ahí es de la casa bueno julián entonces eh ya para ir cerrando que le manda a decir a todas las personas que que pues si tienen voluntad el que tenga voluntad pues que de echarme una manito pues con lo que sea yo le recibo lo que me mande eh así es la cosa bueno usted está mirando aquí la pobreza ah si y bueno para eso son los videos pues para para enfocar la situación de las personas donde donde vive y pues como yo le vuelvo y le repito don Julián que pues nosotros ya de las ayudas los habíamos retirado eh porque hay muchas personas don Julián que pues salen que no agradecen y al final salen enojadas con uno entonces y a mí me han ayudado bueno una vez que vinieron ustedes aquí donde esa señora ajá eh yo iba a platicar con ustedes pero me dio vergüenza le dio pena me dio pena y ya estaba si ah ah yo ya tiempo ya vivía acá entonces y nosotros lo pasamos de paso si oiga bien o sea que no yo siempre lo miraba pero pero creo que no vivía acá no verdad ahora vivía en otra casita ah vivía más arriba vivía más arriba ay 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 si hasta hace poquito y yo hasta ahora que lo miro que si ya ya no venía entonces pues vamos a vamos a estar siempre pendientes ahí don Julián a ver que que pasa ah bueno bueno yo le voy a agradecer mucho dele bueno con esto nos vamos a Camulio va cargado de 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 nansen bueno será hasta la próxima entonces don Julián ahí estamos entonces va gracias oiga por los nancitos ahí les vaya bien y Dios que los cuide va muchas gracias oiga ya está ya está yo en día en día en día